Hola, soy Michi Margalot, bueno, ex-Leona, ahora conductora Sport Center aquí en ESPN. Hablar un poquito quizás de lo que tiene que ver el rol de la mujer en el deporte, algo que está creciendo mucho y a pasos agigantados. Por supuesto me tocó ser parte de un grupo con muchas vivencias, algo que ha permitido quizás conocer un poquito más al deporte, al hockey, que crezca, que la mujer tenga un rol más activo también en cuanto a todo lo que tenga que ver con la faceta deportiva. Y por el lado del periodismo, en un ámbito netamente de hombres, de a poquito las mujeres vamos pisando más fuerte, ojalá esto siga creciendo. Así que en el Día Internacional de la Mujer, mandarle un beso enorme a todos y desearles lo mejor para ustedes.